Javier Murer, Secretario de Obras y Servicios Públicos de Villa Langostura. Estamos concluyendo en esta semana con lo que va a ser este último plan de remoción de cenizas del ejido urbano. ¿Cuál es el balance que ha arrojado hasta ahora después de casi un mes de trabajos? El balance es muy positivo. La respuesta de la gente ha sido muy buena. Se han sacado los remanentes y también se ha procedido al mejoramiento de veredas. La verdad que fue de gran ayuda este programa porque se hizo un trabajo muy intenso en la mayoría de los barrios. Y esto a futuro se puede ir ya trabajando sobre esos espacios públicos que son nuestras veredas. De irlas mejorando ya en la parte ornamental, diríamos de alguna manera. Javier, estos trabajos que concluyen de alguna forma el plan lanzado desde la UPF a través de la provincia, ha incluido gran cantidad de espacios públicos y numerosos barrios. Entre los espacios públicos está el gimnasio Calafate, acá la peatonal de acceso a Calafate también. Sí, la verdad que es muy bueno porque justamente aprovechamos de hacer este trabajo también alrededor de todos los establecimientos que hoy dependen de nuestro mantenimiento. O sea, tenemos en el caso del centro de mujeres, el centro de jubilados, el hospital. Se ha intervenido muchísimo en esos lugares donde la arena ha quedado acumulada durante mucho tiempo y bueno, no se retiró en su momento. La verdad que sí, estamos más que conformes, la gente está muy conforme. Ya finalizamos el programa de retiro, o sea que ya a partir del día de la fecha ya cada vecino que haga una extracción de arena o algún remanente que no lo pudo hacer en su momento tendrá que hacerse cargo de su depósito final. ¿Cómo funcionaría esta instancia que empezaría a funcionar ahora? ¿Cuál sería el proceder de los vecinos? Una vez que tengan el remanente ya en la calle o en la vía pública, ¿deberían dar aviso a la Secretaría de Obras Públicas? Sí, todo lo que respecta a lo que es arena volcánica puntualmente, se dirigirían a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, pedirían una autorización de dónde pueden llegar a hacer ese depósito y viendo el volumen nosotros podemos determinar el lugar. Vale la pena aclarar que no está en el espíritu de nuestro municipio sancionar, sino más bien tender a que la gente ya, que ya están los espacios limpios, ya están las veredas, ya se han hecho las distracciones y están en condiciones, que no generen nuevamente una situación de depósito de arena o de basura o de lo que fuere. Creo que acá tenemos que sumar todos y una de las formas de sumar es que el vecino también sea consciente de que el trabajo que se realizó fue un trabajo muy importante, más allá de que esto viene bajado a través de un programa, pero es un trabajo que nos sirvió a nosotros como vecinos, que le sirve a Villa La Mostura como comunidad y que el vecino mismo tiene que ser responsable y cuidar su vereda. Así que lo que tendemos es a eso, que ya el vecino se haga cargo de su residuo y que le dé un destino final y no lo deposite en la vía pública porque genera una carga más para nuestro municipio.